Bueno, muchas gracias. El diálogo es con la señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, la doctora Carolina Stanley. Señora Ministra, un gusto de saludarla. Gracias por atendernos allá en Buenos Aires. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, estamos a muy pocas horas de la visita del señor Presidente y de sus ministros a Santiago del Estero. La visita que la esperamos los santiagueños con muchísima expectativa. Pero se han sucedido anuncios en estas horas que para muchos es la gran medida social o la primera gran medida social que toma el gobierno del presidente Macri y está referida a los jubilados. Yo preguntaría, ¿este es un poco el comienzo del tan esperado segundo semestre? Bueno, a ver, primero sí es una gran medida social. Tiene que ver con una reparación histórica que le debíamos a nuestros jubilados, que tan postergados han sido en este país, que tanto han tenido que esperar todos estos años para que se haga justicia respecto de aquello que merecen cobrar en virtud de tantos años de trabajo, de tanto esfuerzo, de haber trabajado para construir este país que hoy tenemos, que tenemos la dicha de tener. Así que lo primero tiene que ver con eso, ¿no? Con que es una gran medida social que obviamente viene a ser una de tantas medidas que venimos tomando y que vamos a seguir tomando. Porque el compromiso de este presidente con no solo la cuestión social, sino con la pobreza cero, que es uno de los objetivos que ha planteado en la campaña y por el que seguimos trabajando todos los días, tiene mucho que ver con esta y otras medidas que se irán dando a conocer. Así que, bueno, como bien decías, es una gran medida. Estamos muy contentos y sobre todo de ver la reacción en tantos jubilados que sienten que finalmente llegó la posibilidad de reivindicar tantos años de trabajo, ¿no? En principio habría que aclarar, me parece, porque uno escucha en la calle una expectativa que me parece que no es tan real. Esto no es para el 100% de los jubilados, ¿verdad? Sino para aquellos que se determine que han tenido una liquidación incorrecta. ¿Puede ser, Ministra? Bueno, exactamente. Vamos a ir por partes, digamos. Lo primero es que esto es un proyecto de ley que está ingresando al Congreso, que se tiene que debatir, que tenemos mucha expectativa en que todos los bloques debatan prontamente, porque como decíamos antes, los jubilados ya no pueden seguir esperando. Entonces, me parece que todas las fuerzas políticas que conforman el Congreso de la Nación se van a prestar a poder discutir rápidamente esta medida y poder sacar rápido la ley. En segunda instancia, ¿para quiénes, no? Y poder hablar y aclararle bien esto a los jubilados, que cada uno va a poder además revisar su caso, que el ANSES está disponiendo de sistemas a través de los cuales van a poder entrar con sus abogados a la página web o se van a poder acercar a las oficinas de ANSES, justamente para pedir la revisión de cada uno de los casos. Porque acá tenemos jubilados que han iniciado juicios, que tienen sentencia firme, que es un caso y que van a estar cobrando esto que determina la sentencia firme, que hasta ahora se los venía posponiendo y dilatando y diciendo una cosa y otra. Después tenemos un grupo de jubilados que ha hecho juicio, pero que aún no tiene sentencia firme. Y este segundo grupo de jubilados, entonces, va a tener también una propuesta de reparación respecto de este reclamo que viene haciendo. Pero también van a poder reevaluar aquello que están cobrando jubilados que aún no hayan hecho juicio, pero que sí consideren que están cobrando menos de lo que deberían cobrar. Porque también para ello se va a actualizar el cómputo del cobro de jubilación. Y en estos casos van a poder hacer y calcular la liquidación a través de esta página que les contaba de ANSES, para que puedan acompañados seguramente por alguien con un abogado, que si no tienen, la ANSES va a disponer de que puedan contar con la ayuda de un abogado. Van a poder evaluar cuál sería la liquidación correcta que ANSES considera en función de esta reivindicación de lo que merecen hoy cobrar los jubilados. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con actualizar el cómputo de las jubilaciones. Pero también esta ley está contemplando la pensión universal a la vejez, que es para aquellas personas mayores de 65 años que tal vez no lleguen hoy con la cantidad de años de aportes que necesitan para poder jubilarse y que puedan gozar de esta pensión universal, porque en muchos casos estos años de aporte con los que no cuentan no tienen que ver con que no hayan trabajado estos años, sino con esta falta de aportes o falta de actualización en este sentido. Entonces, no queremos más que tengan que pagar, digamos, cosas que no tienen que ver con una cantidad de años que han aportado, con una cantidad de años que han trabajado y que hoy puedan gozar de este beneficio de la pensión universal. Ministra, usted sabe que hay mucha gente que se ha jubilado en la Argentina cobrando durante prácticamente toda su vida laboral o gran parte de su vida laboral sumas no remunerativas que, por cierto, no han sido tenidas en cuentas para la jubilación. ¿Esa gente tendrá algún derecho a reclamo? Bueno, son todas... La ANSESA está haciendo un trabajo muy profundo respecto de todo lo que tiene que ver con las jubilaciones y las reivindicaciones, digamos, de estos montos de jubilación. Por eso hemos hablado y el Presidente ha lanzado esta primera reparación histórica para jubilados que tiene que ver con este gran tema que existía respecto de cómo se computaban las jubilaciones. Pero bueno, se van a ir revisando también, obviamente, muchas otras cuestiones que tienen que ver con estar cerca justamente de los jubilados que, como te decía al principio, son las personas que han sido motor para este país tantos años. Señora Ministra, ¿usted va a ser parte de la comitiva que va a acompañar al señor Presidente mañana? Sí, sí, yo estoy yendo mañana para Santiago del Estero. Hemos tenido gabinete en algunas otras provincias, estamos con muchas ganas y con mucha expectativa de poder estar mañana en Santiago del Estero. Yo he estado en comunicación con el Ministro de Desarrollo Social de allá porque vamos a aprovechar también para lanzar y firmar una cantidad de medidas que hemos venido trabajando junto al Presidente en temas sociales, como es el Plan Nacional de Primera Infancia, el Plan Nacional de Economía Social o de Emprendimientos Sociales. Y bueno, poder, digamos, seguir trabajando en este sentido con Santiago del Estero respecto de todo lo que es violencia de género, adicciones. Son muchos los temas sociales que por suerte venimos trabajando en conjunto y con esta idea del Presidente de trabajar de la mano de todas las provincias y los municipios porque la idea es trabajar juntos por cada uno de los argentinos. ¿Me puede explicar muy brevemente qué es el Plan de Primera Infancia o cómo funciona? El Plan de Primera Infancia es un plan que hemos lanzado desde el Ministerio, que ha lanzado el Presidente ya hace poco más de un mes, donde trabajamos articuladamente con las provincias y los municipios y la idea es poder desarrollar en todos los municipios allí donde viven las familias en mayor situación de vulnerabilidad social, espacios de primera infancia para chicos de entre 45 días y 3 años, donde garanticemos desde el Estado la posibilidad de que cada uno de estos chicos crezca sano, saludable, bien nutrido, bien estimulado y que tantos mamás y papás de estos chicos puedan seguir desarrollando sus tareas de trabajo, sus estudios y desarrollarse en términos generales pudiendo tener un lugar cuidado, seguro, donde dejar a sus chicos en el mientras tanto. Entonces, este desarrollo de espacios de primera infancia y la posibilidad de trabajar con los chicos y con sus familias en el vínculo, en el desarrollo de la estimulación, es algo que estamos haciendo en todo el país. Yo le preguntaba al comienzo si el anuncio de los jubilados era un poco el inicio del esperado segundo semestre, porque usted sabrá, hay economistas, hay políticos que ponen su esperanza en el segundo semestre, mientras otros hablan de que el crecimiento de la Argentina recién podrá vislumbrarse el año que viene. ¿Qué opinión tiene usted desde el gobierno como política que es? Bueno, para ser clara, creo que todas las medidas que estamos tomando, tanto económicas como sociales, tienen que ver con el sinceramiento de una situación del país. Lo primero que tenemos para decir es, lo que estamos haciendo es trabajando para que este país definitivamente se ponga de pie y podamos trabajar sin inflación, pueda bajar definitivamente la inflación y se pueda generar empleo genuino. Para eso hubo que tomar determinadas medidas económicas, medidas que tuvieron que ver con las tarifas, pero también fueron todas esas medidas económicas acompañadas por medidas sociales. Hemos trabajado siempre en conjunto el Ministro de Hacienda, todo el Gabinete Social, todos los ministros que trabajamos en temas sociales, justamente para que estas medidas económicas, con impacto en muchos casos en quienes menos tienen, no tuvieran ellos que sufrir el impacto, sino que pudiéramos llegar con medidas sociales. Entonces, todo este trabajo que venimos haciendo de sincerar una realidad, de sincerar una situación, para justamente poder vivir en un país sin inflación y con la generación de empleo genuino, es lo que venimos trabajando y por eso estamos convencidos que vamos a salir de esta situación a poder pasar, como recién decía, a un país donde vivamos con una economía no solo estable, sino que además nos permita generar empleo de calidad para cada una de las familias, que es el modo más claro y más consistente de inclusión para todas las familias. No tengo ninguna duda que ese es el objetivo, Ministra, pero ¿segundo semestre o el año que viene? No, segundo semestre. Estamos trabajando mucho y muy fuerte para que en el segundo semestre ya empezamos a ver la reacción de todas estas medidas que explicaba recién. Ministra, muchísimas gracias por habernos atendido, que termine muy bien la jornada. Muchas gracias a usted y nos vemos mañana. Nos estamos viendo mañana en Santiago, va a ser un placer. La Ministra de Desarrollo Social de la Nación, la doctora Carolina Stanley. Seguimos en Noticiero 7. La Ministra de Desarrollo Social. ¡Gracias!